Zamora nos regala un día de sol para disfrutar de todos sus encantos, que no son pocos. Con solo salir del hotel, una pista salta a la vista. Aquí las piedras, las iglesias, la historia medieval, habla por sí sola. A Zamora la llaman la capital del románico, que se lo digan a Estrella. Ella conoce al detalle cada rincón de esta hermosa ciudad. ¿La capital del románico, Zamora? Sí, realmente sí, es la capital española con más iglesias románicas. Hay provincias que tienen su entorno más románico que Zamora, pero ninguna capital con 22, ni española ni europea. Muy bien conservada la mayoría. Muy bien conservada, excepto una, San Leonardo, que funcionó como una carbonera durante la guerra civil y que ahora la están restaurando. Las otras 21 se conservan muy bien. Con ella vamos a recorrer sus calles, a vivir Zamora. 22 iglesias románicas que además son visitables. Todas ellas, como la iglesia de Santa María la Nueva, además son testigos de la historia de Zamora. El motín de la trucha, famoso aquí en esta iglesia. Una revuelta, una revuelta de la población zamorana contra la nobleza se sublevó. La trucha fue un desencadenante y la verdad es que en ese momento en la iglesia se reunían los principales nobles de la ciudad y el pueblo quemó la iglesia con toda la nobleza zamorana adentro. Pereció la mayor parte de la nobleza en el siglo XII. Historias de libro e historias vivas. Estrella nos acompaña hasta las aceñas, molinos centenarios de la ribera del Duero, que aún guardan el encanto de hace siglos. Buenos días, Tati. Buenos días. ¿Cuál es lo que pasa? Sí, pues sí, venga. Con su permiso siempre. Con mi permiso, venga. Tati es la guardesa. Hasta hace poco, ella guardaba las llaves del molino. Sus padres lo fueron y sus abuelos también. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de la vida de entonces? ¿Usted guardaba aquí sus animales? Sí, sí, sí. Yo tenía cabras, tenía pollos, tenía perdices chiquitinas que las sacábamos con quiricas, con gallinas quiricas, de pollos. Yo tenía aquí de todo. ¿Era bonita la vida aquí? Muy bonita y muy tranquila. Sí, esto es muy bonito, muy tranquilo. Yo no me voy de este barrio hasta que no me lleven para el otro. La voz del güero ha visto y oído muchas historias. Hoy, a su amparo, empujados por su murmullo, robamos unos siglos al tiempo. La mismísima doña Urraca no se cree lo que Zamora ha cambiado con el devenir de los años. Yudo almacenando como espejos mágicos en cada rincón de esta ciudad. Mire, con todos mis respetos, señora Urraca, ¿está usted ciega? Ciega, mire, mire. Zamora fue una ciudad grande con usted, ¿sabe? La Zamora del romancero. Pero volverá a ser una ciudad grande con usted. La gente ya no se va de Zamora. En pleno paso de la Ruta de la Plata, Zamora presume de iglesias románicas y de una coqueta catedral del mismo estilo. Su cúpula bizantina de media naranja fue la primera de este estilo que se levantó en España. Las iglesias románicas no son unas catedrales muy desventas. Son unas catedrales románicas, un arte muy austero, muy severo. Iglesias muy macizas. Y es lo que le pasa a la catedral de Zamora. Arte austero, sin detalles para muchos, o estilo singular, hermoso por simple para otros. Zamora, la amable, nos ha encandilado. ¿Y la capital del románico, Zamora? Sí, realmente sí. Esa capital española con más iglesias románicas. Hay provincias que tienen su entorno más románico que Zamora, pero ninguna capital con 22. Ni española ni europea. Muy bien conservada la mayoría. Muy bien conservada. Excepto una, San Leonardo, que funcionó como una carbonera durante la guerra civil y que ahora la están restaurando. Las otras 21 se conservan muy bien. Con ella vamos a recorrer sus calles, a vivir Zamora. 22 iglesias románicas que además son visitables. Todas ellas, como la iglesia de Santa María la Nueva, además son testigos de la historia de Zamora. El motín de la trucha, famoso aquí en esta iglesia. Una revuelta, una revuelta de la población zamorana contra la nobleza se sublevó. La trucha fue un desencadenante. Y la verdad es que en ese momento la iglesia se reunían los principales nobles de la ciudad. Y el pueblo quemó la iglesia con toda la nobleza zamorana adentro. Fereció la mayor parte de la nobleza en el siglo XII. Historias de libro e historias vivas. Estrella nos acompaña hasta las aceñas, molinos centenarios de la ribera del Duero, que aún guardan el encanto de hace siglos. Tati es la guardesa. Hasta hace poco, ella guardaba las llaves del molino. Sus padres lo fueron y sus abuelos también. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de la vida de entonces? ¿Usted guardaba aquí sus animales? Sí, sí, sí. Yo tenía cabras, tenía pollos, tenía perdices chiquitinas que las sacábamos con quiricas, con gallinas quiricas, de pollos. Yo tenía aquí de todo. Es bonita la vida aquí. Muy bonita y muy tranquila. Sí, esto es muy bonito, muy tranquilo. Yo no me voy de este barrio hasta que no me lleven para el otro. La voz del Duero ha visto y oído muchas historias. Hoy, a su amparo, empujados por su murmullo, robamos unos siglos al tiempo. La mismísima doña Urraca, no se cree lo que Zamora ha cambiado con el devenir de los años. Yudo almacenando como espejos mágicos en cada rincón de esta ciudad. Mire, con todos mis respetos, señora Urraca, está usted ciega. Ciega, mire, mire. Zamora fue una ciudad grande con usted, ¿sabe? La Zamora del Romancero. Pero volverá a ser una ciudad grande con usted. La gente ya no se va de Zamora. En pleno paso de la Ruta de la Plata, Zamora presume de iglesias románicas y de una coqueta catedral del mismo estilo. Su cúpula bizantina de media naranja fue la primera de este estilo que se levantó en España. Las iglesias románicas no son unas catedrales muy desventas, son unas catedrales románicas, un arte muy austero, muy severo, iglesias muy macizas. Y es lo que le pasa a la catedral de Zamora. Arte austero, sin detalles para muchos o estilo.